Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque la cague quiero verte Ojalá que tenga suerte Ojalá fuera más fuerte Tal vez algún día yo te fallaré Y no es porque te deje de amar Es un instinto natural De una vez hoy yo te lo quiero confesar Pero no lo tomes personal Es un instinto natural Yo no soy de los que rompo un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Y te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Es mejor que de la llave Que te lo advierta A que llegue un mensaje de sorpresa Que diga que van Anda de fiesta Y está buscando lo que ya tiene en su mesa Te pierdo como dos a cero Como un vuelo cuando el avión ya va en el cielo Como perder el sol con un aguacero Mejor de pero tengo que ser sincero Me da miedo perderte Aunque la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte Me da miedo perderte Aunque la calle quiero verte Ojalá que tengas suerte Ojalá fuera más fuerte No soy de los que rompe un corazón Desde ya tú tienes la razón Te lo juro que no es mi intención Te aviso con anticipación Que si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Y si caigo en otras bocas No meto el corazón en esas cosas Juro si peleamos no es por otra Es mi instinto no hay de otra Métese Paloma bebe 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!